El PRI por su parte y los diputados locales de este partido político festejaron a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. En el evento en la sede estatal del Instituto Político, el presidente del Comité Estatal, Agustín Trujillo Íñiguez, felicitó a la mujer priista michoacana que con su trabajo, dedicación y capacidad ha dado resultados a los trabajos que emprenden en la entidad. En un ambiente festivo y acompañados del senador con licencia Ascensión Orihuela Bárcena, la senadora Rocio Pineda Gocci y cientos de mujeres se dijo que la labor de la mujer debe ser reconocida todos los días del año por la capacidad y dedicación que ponen a todo lo que emprenden. Les damos la más cordial bienvenida a esta firma de acuerdo por la consolidación de la igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer. Posteriormente en una colonia de Morelia se llevó a cabo otro festejo a las mujeres con la presencia de diputados locales y mujeres distinguidas priistas. Ahí el diputado local Olivia López Mújica reconoció que el reto sigue siendo el tema de la violencia contra las mujeres. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.